Sonora, Santanera Las luces de Nueva York Que recuerdes al barrio pinche vampirita Barrio Bravo Todos los barrios son bravos en el D.F.A. Huevo Ahí va Las gemelias Miriam y Piedad Fue en un cabaret donde te encontré bailando Ay mamacita Pero que rico De nada Sergio Esquivel de nada Soñando Y con sentimiento noble Yo le brindé como un hombre mi destino Y pasado ya Entendido Don Gil, entendido Agaste mi noble gesto con calumnia Dice para mi papi hasta el cielo Parte de la vampirita, como no Vuelve al cabaret ¿Dónde anda señora Luisa? ¿Dónde chicos anda? ¿No entra o no le pongo su rola? Vuelve a hacer lo que antes era cenaje ¿Cómo se llamas tu papi? Mónica Marín Este es para Isidro Arroyo Desde Ecuador Hasta mañana en vivo con nosotros Fue en un cabaret donde te encontré bailando Vendiendo tu amor al mejor postor Se saludos a John Burger A huevos y señor Con sentimiento noble yo le brindé como un... De nada Mónica, de nada Y corazón Y pasado ya Y pasado ya algún tiempo Pagaste mi noble gesto con calumnias y traición ¿Dónde fue Forís? Vuelve al cabaret No me importa Compadrito El tiki Su suéter Bailando, échale compadre, échale No quiero más Con su suétercito verde Contra mi perte Vuelve ahí cabaretera Vuelve a hacer lo que antes era cenaje Pobre rincón Ahí quemaron tus alas mariposa Equivocada las luces de Nueva York Fue en un cabaret donde... Dice no mame pinche compadre Ahora sí se pasó de sabor Que a madre Se casi se la mama Bolito Hijo de Toña Hijo de la verdulera Sentimiento no Que truenen sus pinches bocinas compadrito Forís Gracias compadrito Tiki Así se la jaló usted Se la prolongó gachi Pagaste mi noble gesto con calumnias y traición Vuelve... Dice para mi papi Antonio Marín Sandoval Te amo viejito chulo Hasta el cielo Ya no quiero... Papi de amiga la vampirita Mónica Marín Vuelve... Vuelve ahí cabaretera Vuelve a hacer lo que antes eras en aquel... Pobre rincón Ahí quemaron tus alas mariposa Equivocada... Está para mi amigo el fantoma Me hiciste recordar wey Mamut Y está para el chanclitas Fue en un cabaret Fue en un cabaret Que te encontré bailando Mi madre Ven al Moloya Vendiendo tu amor Ahí va Por postor soñando ¿Qué, qué, qué? Y con sentimiento noble Yo le brindé como un hombre Mi destino y corazón Y pasado ya algún tiempo Pagaste mi noble gesto Con calumnias y traición Vuelve al cabaret No me importa ya tu suerte Ya, ya no quiero más Volverte a encontrar mi verte Vuelve ahí cabaretera Vuelve a hacer lo que antes eras en aquel... Pobre rincón Ahí quemaron tus alas mariposa Equivocadas las luces De Nueva York Adiós Cabaretera Adiós 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 Con placida mi amiga Mónica Marini Para su papi El señor Antonio Marín Sandoval Hasta el cielo Pues ahí está vampirito Para que veas que no hay pedo en el ejido Qué bueno que te esté gustando el programa Y que a todos ustedes También les guste Ahorita vamos a empezar con las Ya con las complacencias perras Ok Pero antes voy a complacer a la señora Gracias por ver el video Gracias por ver el video